¿Qué es la figura del Estado en el desarrollo de las cosas públicas? La gestión de riesgo. A pesar de una reafirmación de los Estados que me parece empezar a finales de los 90, seguimos contando con varios episodios de desestabilización, de provisionalidad, de debilidad de esos aparatos institucionales. Pienso en el caso de Venezuela, en el caso de la Argentina, el Ecuador de mediados de 90, mediados de 2000, para no contar el caso del alcalde de Bogotá. Bueno, seguimos contando con una serie de desestabilizaciones que tienen consecuencias en el ámbito de la gestión de riesgo, del tema que me ocupa hoy. Entonces, ese tema ha sido objeto de esfuerzos regionales, nacionales, pero regionales, iniciados por la CAN, que todos conocemos, el preandino, el predican, en los cuales Venezuela se ha inscrito. Ha sido una serie inaugural de uno de los proyectos, además, a comienzos del siglo. También, este tema ha sido objeto de esfuerzos académicos por los colegas de la red, y no podemos sino nombrarlos, y que ha tenido consecuencias en términos prácticos en los aparatos institucionales nacionales y locales. En este contexto particular, latinoamericano, institucional, digo, y en el caso venezolano, partiré de tres definiciones, que no voy a detallar mucho, de lo político, de lo institucional y de la vulnerabilidad, y después entraré en los casos allí en Caracas. Por lo político, es que es una forma de involucrar las diferencias, la diversidad, las diferentes voces, los diferentes intereses, la pluralidad, y la manera como se articulan también esa pluralidad. Si se complementa, si se domina, si hay competición entre esas voces, si se negocia, etc. Entonces, eso es lo político que quisiera poner en la mesa. Hay una excepción partidaria, que es el hecho de escoger en función de un sistema de valores, pero que me voy a concentrar en esa primera parte de la definición, la pluralidad de los actores y de las visiones en el campo. La institución, las instituciones corresponden a esas estructuras o esos mecanismos que arreglan, que se fijan el comportamiento de la organización de un grupo de individuos, de una comunidad, etc. Hay también una definición sociológica de prácticas de comportamiento o de relaciones sociales, que también son instituciones, pero, al igual que la anterior, me voy a concentrar en la primera parte, que es una manera de organizar y estructurar un funcionamiento, el aparato institucional de la gestión de riesgo. Y lo último, esa vulnerabilidad, siempre es difícil definir la vulnerabilidad, ¿verdad? Pero lo veo como una serie de condiciones y de mecanismos, o sea, también de relaciones sociales y de producción institucional que hacen la gente, las actividades, los territorios, más o menos propensos a parecer daños. Y entre esas condiciones y mecanismos, por supuesto, me voy a asomar a los temas políticos e institucionales en el caso de Venezuela, de Caracas. Entonces, presentaré en un primer tiempo algunas características generales del caso de Caracas. Después intentaré organizar eso y hacerle un comentario antes de dibujar algunos lineamientos, algunas perspectivas de ese caso venezolano. Bueno, algunas características, primero, desenmarañar la gestión político-institucional de la ciudad. No se puede hablar de gestión de riesgo y de dimensión institucional sin tocar el tema de la gestión de la ciudad, que es un, no sé palabras correctas, es un problema, el manejo de ese territorio. La gran Caracas consta de cinco aglomeraciones. La que va a retenir nuestra atención es la que está en gris, oscuro, la aglomeración de Caracas. Entre esas cinco aglomeraciones, que están conectadas con las flechitas, hay cinco o seis millones de personas. Está en dos estados, es una federación Venezuela, además de un distrito capital, que es un municipio que tiene rango de estado. Cada entidad tiene un gobernador. Al interior de esa aglomeración en gris están cinco municipios, cada municipio tiene un alcalde. Y desde el 2009, el distrito capital, además tiene un jefe de gobierno para oponerlo a un alcalde mayor del distrito metropolitano que ha sido electo de oposición. O sea, eso es desenmarañar la gestión político-institucional de la aglomeración de Caracas. Existe la figura de un distrito metropolitano, que retoma la superficie en gris, con un alcalde mayor, pero tiene muchos problemas a la hora de intervenir en el territorio urbano, en la aglomeración de Caracas. Ahí se entiende un poco mejor la manera como se desglosa las entidades político-institucionales de la aglomeración de Caracas. A la izquierda está el distrito capital, que hoy día cuenta con un jefe de gobierno, nombrado por el presidente de la república, oficialista, para oponerse a la parte este, que está separada de esta parte, que pertenece al Estado Miranda, que es de la parte opositora en términos políticos a escala nacional y también localmente. Esa frontera, ese límite, es el límite este-oeste de Caracas que opone el sector oficial a los opositores. Y la parte del este también se divide en municipios, básicamente el dibujo del medio allá a la derecha. Vamos a nombrar algunos de esos municipios más adelante. Además de esas características generales sobre el problema político-institucional de la aglomeración de Caracas, es un funcionamiento fragmentado, también evidente, a la hora de pensar el riesgo. Las leyes de descentralización de los años 89 y 90 hicieron que los municipios fueran autónomos en términos de gestión del suelo, de seguridad, de gestión de riesgo, entre muchos otros temas. Y lo que significa que en un contexto como el que se conoce en Venezuela y en Caracas, de mucha tensión política, hay muy poca coordinación, para no decir ninguna. A la hora de pensar la gestión de riesgo por municipio, la aglomeración de Caracas consta de los cinco municipios que ya presentamos, pues hay tremendas diferencias en las gestiones de riesgo en cada uno de los municipios. Diferencias en términos de recursos y de personal. En general, el servicio de gestión de riesgo del municipio libertador, del hueste, del oficialismo, estaba muy deprovisto cuando fui a hacer unas encuestas, apenas unas salas y una ahora protección civil y administración de desastres de la escala municipal, muy pocos recursos. Al lado de eso, el servicio del municipio de Chacao, el municipio chiquitico, que está ahí con su sistema de gestión de riesgo, tiene un instituto mucho más desarrollado con un sistema de información, mucha base de datos y muchas formaciones para los integrantes del servicio a disposición. Diferencias también en términos de concepción del riesgo, no solamente recursos, o sea que hasta entre los mismos municipios de la oposición, afines políticamente, hay desencuentro, desentendimiento en términos de gestión de riesgo. Allá arriba se enseña la manera como, bueno, el sistema de gestión de riesgo del municipio de Chacao, que tiene su base de datos, que está integrado, y aquí abajo está la manera como gestiona el municipio Baruta, también de la oposición, como gestiona el riesgo en su territorio. Y no encaja, no hay comunicaciones posibles. O sea que no solamente es una cuestión de oposición política, es que hay concepciones diferentes de riesgo y maneras diferentes de gestionarlo. Lo último, en términos de diferencia, es la formación y la capacitación de los integrantes de cada uno de los servicios municipales. El recurso humano, mientras en el Libertador tenía pocas posibilidades de formación, los integrantes del Instituto de Protección Civil y Ambiente, así se llama el servicio de gestión de riesgo de Chacao, tenía acceso a muchas formaciones por organismos extranjeros tan variados, más que todo de seguridad y no necesariamente de gestión integral de riesgo. Aquí están unos de los formadores, los integrantes de los servicios de Chacao. Hasta finales de los años 2000, también existía una protección civil y administración de desastre de escala metropolitana, creo que sigue existiendo, pero con muchos problemas a la hora de actuar. Problemas por pocos recursos humanos, entonces la de la alcaldía mayor, es aparte del distrito metropolitano, toda la aglomeración de Caracas, los tres millones y medio de personas. Problemas por pocos recursos humanos, unas decenas de personas, mucha dificultad a la hora de intervenir sobre los territorios, por cuestiones de funcionamiento diferente, de oposiciones políticas, una intervención basada en la respuesta del manejo de crisis, y lo último es un rol dedicado al proceso de certificación en la operación de reubicación de viviendas y certificación de zonas de alto riesgo, no construir, construir, etcétera. Entonces, esas eran las tareas de ese servicio. ¿Cómo poner algo de orden a ese paisaje, a ese retrato, en términos de gestión de riesgo? Veo tres vulnerabilidades fuertes, vinculadas, lo uno con, de manera general, con el funcionamiento de las instituciones en Venezuela, que son tres puntos y cosas que no son particulares a Venezuela, de paso. Es que no se fortalece mucho la institución, no tiene mucho poder, en pocos casos se le para a lo que dice tal institución o tal otra, por equis razón. La planificación, por ejemplo, urbana o metropolitana no existe, no existía, existía una oficina metropolitana de planificación urbana que desapareció al final de los años 80, y no creo que se pueda decir que exista una planificación metropolitana hoy en Caracas. Se funciona por ordenanzas especiales, por operativo, etcétera, pero no con una visión, no con una política pública. Entonces no hay como para fortalecer una institución en el ámbito urbano. El segundo punto es que se funciona más con operativos que con políticas públicas. No se reforma lo existente, se multiplican las instituciones o los organismos. Ha sido la estrategia política de los últimos años, multiplicar las instituciones paralelas con unas decenas de misiones, pero que reproducen un aparato institucional en paralelo a lo que existe hoy día, creando conflictos. Hoy, bueno, en un tiempo existieron los consejos locales de planificación pública, por ejemplo, que eran consultivos solamente, y que pasaron a ser mandatarios en relación con el alcalde. O sea que había competición en quién llevar a la voz cantante a la hora de decidir qué hago en mi territorio urbano. Ahí se creen competencias y problemas institucionales. Entonces, el último punto de esa debilidad institucional es que en Venezuela, como en muchos otros países de América Latina, existe la libre remoción y contratación de funcionarios. Y hay muchos cambios a la hora de las nuevas elecciones, el hecho de vaciar las gavetas, uno entra y llega con su gente, y cuando se lo raspan, pues sale con todos, hasta con sus planos y sus buenas ideas, o malas ideas, de paso. Pero hay mucha provisionalidad de por eso. El segundo punto de vulnerabilidad vinculada con la conflictividad política, que está expuesto ahí abajo. Lo primero, citaría la descentralización como un problema, en este caso, y depende de los contextos, pero ahí, en el caso de Caracas, agudizó la fragmentación socioespacial del espacio capitalino. De la aglomeración de Caracas. Cada municipio se vuelve autónomo, sin visión colectiva, llegamos con más de 150 policías en Venezuela, por ejemplo. Y muchas de ellas, algunas de ellas, 3, 4, 5, llegan a operar en el mismo territorio, lo que es el caso de la capital. Está la de los municipios, está la de los estados, está el Servicio de Seguridad de la Alcaldía Mayor, está la Guardia Nacional, y todo el mundo oficia en el mismo territorio. Ahí hay una serie de problemas, por supuesto. Decentralización, los servicios municipales de gestión de riesgo no comunican mucho. Ya como se presentó el caso, tienen concepciones diferentes de riesgo, pero a pesar de ello, manejan una información muy importante para prevenir caos o para fomentar caos. Y ahí hay mucho descuido, mucha desconfianza, e impide una gestión metropolitana del riesgo. Lo otro es que, a escala de Caracas, la gestión de la ciudad es imposible, para no hablar de la gestión de riesgo, porque el espacio metropolitano es base y soporte de la confrontación política nacional. Y ahí volvemos a encontrar esa oposición este-oeste, del oeste oficialista y del este opositor, que se plasma en el espacio y que se nota en la institucionalidad de la ciudad y de la gestión de riesgo. Eso se nota en las marchas, por ejemplo. Las protestas, que los opositores salen del este para hacer incursiones en el oeste y regresar a su retaguardia, mientras que del otro lado, el oficialismo parte de la Plaza Bolívar y del corazón de los partidos en el oeste de la ciudad para hacer incursiones en el este. Lo que está en el medio, el Parque de los Caobos, Plaza Venezuela, allá en amarillo, es un, lo llaman, un glasis protector, como en la Guerra Fría, entre los dos campos, que oponen los dos lados de la ciudad. Es tremenda oposición. Pero, a pesar de todo ello, hay una integración funcional. Caracas funciona como una ciudad, hay metro, líneas de bus que van del este al oeste y el pequeñito municipio de Chacao, que está ahí marcado, donde viven 70 mil personas, ahí cada día residen, trabajan, transitan, se quedan millón y medio de personas. Y ese solo municipio, con sus recursos de gestión de riesgo, de gestión de la ciudad, de tránsito, tiene que hacer frente a esa realidad de integración urbana y de funcionamiento. Pero no hay comunicación a escala de la aglomeración. El último punto de vulnerabilidad que me pareció importante, en términos políticos y institucionales, es la ausencia de prioridad política en la gestión de riesgo. Ausencia de prioridad, porque hay otras cosas prioritarias, para el ejecutivo y el legislativo también. Otras prioridades, como la inseguridad o problemas de vivienda, dos ejemplos para eso. A finales del 2010, se inunda la parte este de Caracas. Unos deslizamientos, hay unos damnificados y el presidente Chávez aprovecha ese evento no para llevar adelante una política de riesgo o una iniciativa sobre riesgo, sino para ejecutar una política de intervención del mercado urbano de la tierra. De una ley del 2009, que pasó a ser la ley de tierras urbanas, de requisición contra compensación financiera de las tierras baldías o de los edificios vacíos, para recuperarlos y entregarlos en este caso a los damnificados. Entonces, el riesgo ha sido un desencadenador para afirmar y ejecutar una política pública de intervención de ese problema que es tan fuerte en tantas ciudades, intervenir el mercado del suelo y el mercado inmobiliario. No es que sea desconectado de la cuestión de riesgo, por supuesto, pero no se hizo en el sentido de desarrollar una política pública de riesgo. El otro ejemplo es un poco anterior. En la primera mitad de los años 2000, el Ministerio de Vivienda, con la gran prioridad nacional de la vivienda, funcionaba y creo que sigue funcionando con operativos. Es el caso de un sector llamado Plan de Manzano, en el oeste de la ciudad de Caracas, un sector que la protección civil había clasificado como sector de alto riesgo, no apto para la construcción, siendo la prioridad nacional de la vivienda, el Ministerio de Vivienda con un muro de contención y un canalito, pudo habilitar ese sector para la construcción y se montaron tres, cuatro torres de hábitat colectivo para vivienda de clase media-baja o de clase baja. Entonces, la prioridad no es el riesgo. La vivienda lo aplasta todo e impide consolidar una visión y una gestión de riesgo en ese ámbito. Y lo otro es que históricamente la prioridad siempre ha sido la urbanización y esa concepción de ciudad que ignora el medio y el valle de San Francisco del Guaire en el cual se desarrolla la ciudad de Caracas. de por ley cada colina que se interviene que se aplana para poder construir encima ¿ok? Ese material debe ser quitado del lugar de la ciudad botado fuera pero los promotores botaban el material adicional al borde de esos terrenos creando rellenos para poder construir más pero ahí se encuentra uno con rellenos de más de 30 metros de material no consolidado y eso es lo que se nota ahí y es como la economía política del mercado de la tierra está construyendo riesgos fuera de cualquier consideración de gestión de riesgo y hoy día en muchos casos a pesar de la ley de tierra urbana sigue siendo el caso. Bueno con todo ese diagnóstico poco alentador Venezuela conoció algunas iniciativas en términos de riesgo ahora que sea exitoso hubo los proyectos pre-andinos los proyectos pre-de-can a raíz del desastre de Vargas en el 99 los poderes públicos contrataron la cooperación japonesa JAICA para hacer estudios de riesgo o sea estudios de amenaza deslizamiento flujos torrenciales y sismos en tres de los municipios de la aglomeración de Caracas de paso el Baruta y el Atillo los cuarto y quinto municipios de la aglomeración no son objeto del estudio y no se sabe por qué y para complementar ese estudio de riesgo subcontrataron a una ONG SOXAL para complementar con un levantamiento de información socioeconómica y decir que así se habla de vulnerabilidad entonces algunas iniciativas pero como que no en las líneas de la gestión de riesgo también hubo una propuesta de ley nacional de gestión de riesgo que se presentó a la asamblea nacional en el 2004 de parte de los riesgólogos académicos de los bien calificados en esa área pero en el acto hubo una contrapropuesta esa es la ley no voy a entrar en el diagrama una contrapropuesta del ejército en el 2005 para entablar un sistema nacional de gestión de riesgo cuál es la diferencia entre los dos hay una diferencia entre quién va a coordinar la gestión de riesgo quién va a concentrar la información estratégica y quién va a canalizar los recursos y hay las dos propuestas entre los riesgólogos de Venezuela y algunos miembros de la red de paz o conectados con la red y la contrapropuesta del ejército es qué papel debe jugar el ejército en el manejo de riesgo o en las políticas no sólo de atención en caso de crisis pero de riesgo de manera más general otra iniciativa es la del presidente Chávez que insistió no es de leer todo eso pero son citas de una intervención de los presidentes del 2005 donde después de un gran aguacero del febrero 2005 que recordó el episodio de Vargas 99 ahí después de seis años no había pasado nada convocó a un comité nacional de gestión de riesgo para pensar una política pública de gestión de riesgo ese comité duró un año hasta el 2006 y después se desapareció un poco el rumbo y esa dinámica hoy día existe una organización de protección civil y administración de desastres que es una ley de 2001 que supuestamente es parte de un sistema nacional de gestión de riesgo sistema que del cual no se habla mucho y que no se nota en paralelo a eso se elaboran las políticas de siempre más sectoriales políticas de salud en caso de desastre plan nacional de adaptación al cambio climático etcétera pero iniciativas sectoriales una ley de gestión integral de riesgos socionaturales salió en el 2009 y prevé entre otros organismos comités nacionales comités municipales comités comunales de riesgo pero no se les conoce mucho hasta hoy tampoco o sea existen cosas pero no ejecutadas como conclusión lo llamé crónica de una muerte anunciada para un homenaje al colega colombiano de paso lo propio de una institución es durar es durar en el tiempo y la idea del fortalecimiento institucional de la gestión de riesgo es ir contra el desaliento o la menor presión de la opinión pública para tener una iniciativa política en términos de política pública de riesgo las líneas intermitentes son las opiniones públicas que presionan después de un desastre para tener una respuesta política la línea llena es un modelo conceptual genérico que digamos la línea llena es la respuesta el tiempo que toma lo político para responder a esa presión de la opinión pública para dar una respuesta institucional pero por supuesto todos sabemos que cuando el tiempo pasa baja la presión de la opinión pública y baja el interés de lo político entonces la idea de una producción así institucional es mantener el esfuerzo para ir más allá del desaliento de la baja presión de la opinión pública para poder tener una institucionalidad consolidada si retomamos un hilo histórico 67 el gran sismo de Caracas el origen de la creación de la defensa civil en el 69 y de una investigación pública en sismología de funvicis en 72 entonces un evento una reacción Vargas en el 99 y el gran desastre de la costa es el nacimiento de un ensayo del sistema nacional de gestión de riesgo la participación a los programas regionales la propuesta de ley la propuesta de ley del 2004 nace en el 2001 tres años para llegar a la asamblea nacional tiene que enfrentarse con la contrapropuesta del ejército y eso se pierde en el revocatorio de 2004 del presidente de la república 2005 el presidente hace el llamamiento para el presidente después del aguacero un año del comité nacional de gestión de riesgo esto se pierde en el 2006 en las elecciones presidenciales como que otras prioridades hay un contexto particular que impide el fortalecimiento y la consolidación de la gestión de riesgo ahora hoy mismo sirve como viceministro para la gestión de riesgo y protección civil un viceministerio adscrito al ministerio del paz y interior interior y justicia y paz bueno los tres pero un viceministerio del ministerio de interior el Alejandro que está en el origen del texto del presidente Chávez en el 2005 entonces que parte con ideas habrá que ver cómo fomentar una gestión de riesgo integral en ese contexto político institucional particular que es Venezuela y entender por qué no funcionó en Venezuela las tendencias que sí constatamos y presenciamos en otros países o en otros casos urbanos de América Latina eso tengo algunas pistas pero podemos dejar para el debate de después así que bueno muchas gracias y ya la percepción social de la gestión de riesgo la gente bueno la gente es difícil la gente que pude entrevistar encuestar en particular en el oeste en los sectores más pobres sus prioridades son la vivienda los ingresos la inseguridad y después vienen los deslizamientos cuestiones de saneamiento etcétera es una cuestión de orden de prioridad y no creo que sea al orden del día no se piensa la gestión de riesgo como un tema fundamental y prioritario hoy día ahora por eso la opinión la presión de la opinión pública no va a ser tal que va a forzar el ejecutor del poder público a entablar medidas particulares hay poca a mi modo de ver hay poca conciencia de lo importante que es y que va mucho más allá de una cuestión de desastre o de gestión puntual que es algo más integral de planificación de gestión del territorio de funcionamiento institucional así que diría que hay poca conciencia de ello es que la gente no se habla no hay contactos hay mesas en la alcaldía metropolitana que convocan a todos los actores o alcaldes pues la gente no viene si viene no discute no hay contactos no hay intercambio ¿cómo le ves el pronóstico de la gestión de riesgos de la Venezuela? acá tenemos un tema una preocupación nosotros de que queremos seguir posicionando los temas inclusive lo que tiene que ver con UNASUR a través de los ministerios y toda esa situación pero ¿cómo le ves de pronóstico de riesgo? yo creo que Venezuela cuenta con gente muy capacitada muy al día muy colaboradora al extranjero con los colegas en esos temas de riesgo no hay un problema de capacitación diría hay que generalizar la capacitación etcétera en las instituciones pero hay gente muy capaz es que la propia especificidad lo que atraviesa Venezuela impide pensar en algunos desarrollos en el ámbito de la gestión del riesgo pero también en la planificación metropolitana en todos los ámbitos antes de ello está un problema clave que es la deliquesencia la dilución la dilución de la figura del de la figura del Estado de un aparato institucional de un funcionamiento como sociedad y eso es la mayor amenaza que está en Venezuela a mi modo de ver hoy en día el hecho de que no pueda funcionar como país eso viene ante todo creo y después hay todas las todas las condiciones reunidas para que funcionen no hay no hay por qué bueno si hay por qué pero fuera de eso fuera de eso es posible hacerlo yo tengo una pregunta Julián si bien te has enfocado un poco en este tema de la dificultad y la fragmentación que existe de las instituciones de nivel local ¿qué fuerza tiene el sistema o la distancia nacional dentro de ese complejo sistema? tiene de manera general tiene un gran poder de intervención hasta puede nombrar a otros otras figuras como el jefe de gobierno del distrito capital por ejemplo que no existía solo había un alcalde de municipio y ahora tiene un jefe de gobierno que está a la par con el alcalde mayor por ejemplo uno oficialista otro de oposición ahora los municipios son autónomos y creo que hasta cierto punto se ha respetado esa autonomía en el funcionamiento de las instituciones de los municipios y poder hay poder pero creo que igual funcione con una imposición de arriba que no se ha dado realmente hasta ahora sí poderlo hay pero no creo que sea por ahí que se solucione ese ese problema ese ese caso caraqueño comité locales comité comunales comunas y esos consejos comunales tienen la entre los lineamientos la cuestión de hacer una carta del barrio por ejemplo retomar la historia del barrio cómo se construye hacer un tipo de evaluación ambiental cuál es la situación del barrio conocer mejor su territorio y entrar más en el tema de los riesgos a escala de pero son 200 a 400 familias ven la escala de de esa iniciativa de funcionar hay decenas de miles que existen en todo el país no cubren todo el país pero si es una iniciativa bastante difusa difundida y hay conocimientos y mejoras a esa escala y para la la gente común que digamos pero ahora para funcionar a otra escala a escala de la ciudad no hay remedio hay que hacer trabajar la gente la una con la otra y del luego del este con el oeste y eso es lo eso es lo el mayor obstáculo mucho más que la inclusión y la participación de la gente que hasta cierto punto se hace pero que no lo puede hacer todo y está entre el ejecutivo nacional y esa esa inversión local comunitaria hay un hay un hueco hay un vacío que es el obstáculo principal del cual uno no se podrá librar para tocar este tema de riesgo de ciudad de desarrollo productivo etcétera ahí está el problema pero es alentador al menos eso una buena noticia hay un hueco hay un hueco aquí hay un hueco que no lo puede es